Bueno, a continuación vamos a resolver esta desigualdad, nos dicen menos 3 quintos que multiplican a un cuarto de x menos 5 medios es menor que menos 5 octavos más un quinto de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver esta multiplicación que está aquí. Entonces tenemos menos 3 quintos por un cuarto, recordemos que el producto de fracciones se hace numerador por numerador, menos 3 por 1, menos 3. Y denominador con denominador, 5 por 4, 20. Luego tenemos este menos 3 quintos que multiplica menos 5 medios, menos por menos da más, 3 por 5, 15 y 5 por 2, 10. Pero antes de hacerlo miremos que también podríamos haber ahorrado ese paso, porque este 5 y este 5, digo paso de simplificarlo con la fracción, que pena nos faltó la x, que es con x. De simplificarla porque 3, perdón, 5 y 5 dan 1 la división, entonces realmente nos queda 3 medios. Eso nos ahorramos un poco de, digamos, de tiempo. Menor a menos 5 octavos más un quinto de x. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es juntar las x de un lado y los números del otro. Convenientemente vamos a escoger el lado derecho de las x, porque miren, aquí tenemos un quinto positivo y aquí tenemos menos 3 veinteavos. Esos menos 3 veinteavos quedan positivos al pasarlo aquí al lado derecho. Y la idea es que nos quede positivo donde tengamos la x para que después no tengamos que hacer cambios de signos o multiplicar por menos 1 y ese tipo de cosas. Entonces, lo dejamos aquí, miren, tenemos un quinto de x que ya está aquí a la derecha. Y tenemos menos 3 veinteavos que está aquí a la izquierda, lo pasamos al otro lado a sumar. Tenemos más 3 veinteavos de x. Y en cuanto a los números, miren, el 3 medios que ya estaba aquí, lo dejamos, mírenlo. Y el menos 5 octavos que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. 5 octavos. Entonces ya lo que tenemos que hacer es ver estas fracciones. Vamos simplemente a quitar esto de aquí, ya no lo necesitamos más. Y tenemos entonces 3 medios más 5 octavos, miren, para sumar fracciones podemos hacerlo multiplicando directamente los numeradores y luego haciendo la suma de los productos en cruz o también lo podemos hacer utilizando el concepto de mínimo común múltiplo. Miren que entre el 2 y el 8, el mínimo común múltiplo es el 8, porque el 8 contiene tanto al 2 como al 8 mismo. Entonces el 2 en el 8 está 4 veces, 4 por 3, 12. Y el 8 en el 8 está una vez, 1 por 5, 5. Menor que, y aquí vamos a hacer lo mismo con las x, miren que podemos sumar x con x, entonces tenemos el mínimo común múltiplo entre 5 y 20, es 20, porque contiene tanto al 5 como al 20. Entonces el 5 en el 20 está 4 veces, entonces tenemos 4 por 1, entonces tenemos ahí 4x. Y en este 20 en 20 está una vez, entonces 1 por 3, 3x. Y aquí miren, vamos a simplificar 12 y 5 es 17 octavos, son menores que 4 y 3 que es 7x entre 20. Como la idea nuestra es despejar la x, vamos entonces a pasar este 20 que está dividiendo a multiplicar y este 7 que está multiplicando a dividir. Entonces vamos a tener 20 que multiplica a 17 octavos y también miren este 7 que estaba aquí multiplicando pasa a dividir. Es lo mismo también, se puede ver como multiplicar a ambos lados por 20 séptimos. Miren que si multiplicamos por 20 séptimos, 7 a 20avos nos queda la x solamente sola y multiplicamos aquí por 20 séptimos. Miren, es lo mismo, multiplicar a ambos lados o pasar el 20 a multiplicar y el 7 a dividir como lo hicimos específicamente acá. Bueno, entonces de aquí simplemente podemos reducir fracciones. Esta desigualdad, antes de reducir las fracciones, recuerden que se puede expresar también de esta forma. Entonces x mayor a 20 por 17 octavos, perdón, 20 séptimos por 17 octavos. Miren que hicimos, voy a borrar acá para que no nos perdamos con este, digamos con este cambio. Esto es un segmento de simetría. Si a, miren, es menor que b, es lo mismo decir que b es mayor que a. O sea, si este número es menor que x, es lo mismo que decir que x es mayor que ese número. Simplemente es para que tengamos la x aquí a la izquierda y nos quede más fácil verla. Entonces, como hicimos esa propiedad, ahora sí vamos a resolver el producto. O digamos, propiedad no. Simplemente estamos viendo la desigualdad de otra forma. Entonces, miren, 28 tienen, antes de hacer el producto, 20 tiene cuarta, que es 5, y 8 tiene cuarta, que es 2. O sea, que en realidad nos queda 5 por 17 dividido por 7 por 2. 5 por 17 es 85, y 7 por 2 es 14. Esta es la respuesta para x. Los x mayores que 85 catorceavos satisfacen la desigualdad que tenemos inicialmente aquí. Miren, otra forma de decirlo, si nos paramos sobre la recta real, y aquí tenemos 85 catorceavos, obviamente sin contenerlo, porque es sin igual, este mayor, van a ser los mayores 85 catorceavos, son los números que van de aquí hasta acá. Entonces, como intervalo, lo podemos decir, de 85 catorceavos hasta más infinito, sin contener, por eso este paréntesis así, no por chete, sin contener, al 85 catorceavos. Con eso entonces terminamos este problema. Entonces rápidamente, ¿cómo lo resolvimos? Primero efectuamos los productos necesarios, luego juntamos todas las x a la derecha y todos los números a la izquierda. Efectuamos las operaciones de fracciones, obtuvimos esto y esto, y luego que obtuvimos esas expresiones, simplemente despejamos la x, pasando, miren, en este caso el 7 veinteavos, como 20 a multiplicar y 7 a dividir, y luego simplemente por simetría de desigualdad, si a es menor que b, entonces b es mayor que a. Dijimos eso y ahí sí hicimos una simplificación, sacamos cuarta y cuarta, para sacar 5 por 17 y 7 por 2, 14, 85 catorceavos, luego esa era la respuesta, x mayor a 85 catorceavos.